qué tal amigos de bioaquatics sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo les mando cordialmente saludos y muchas gracias por su gran apoyo en el canal de youtube así como en la página de facebook de bioaquatics muchas gracias y el vídeo de hoy corresponde a la elaboración de una paridera casera o una maternidad como es esto pues es tratar de simular esto que vemos aquí aquí en méxico ya las encontramos elaboradas se les conoce como maternidades es un sistema muy práctico muy sencillo estas maternidades rondan entre los 50 hasta los 70 pesos dependiendo el tamaño este es de tamaño mediano hay unas más pequeñas y unas mucho más grandes es para peces vivíparos que quiero decir peces como el guppy como el molly como el cola de espada en molly duquesa molly plata entre otros no son para peces que nacen de huevo como en este caso los ángeles o los japoneses son únicamente para peces que nace el alevín ya listo para nadar consta de dos compartimentos uno en el que se aloja a la hembra si bien en la base tiene una red con un poro más grande y está conformada por tela básicamente de un poro mucho más pequeño esto permite que haya un flujo constante en el agua así las crías y la madre no se queden sin oxígeno simplemente esta división es para que la madre no coma a las crías es un sistema muy sencillo pero muy muy práctico y sobre todo muy útil cuando estamos hablando de reproducción que queremos asegurar un mayor número de alevines acompáñenme a ver el vídeo esto es el mundo acuático a tu alcance estos son los materiales son muy fáciles de conseguir una botella de pet lo recomendable es que sea lo más grande que ustedes se permitan esta aproximadamente es de tres litros vamos a utilizar un trozo de tela tul así se llama tul 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 talk tul es una tela como lo representamos en la maternidad esta nos va a servir para que las crías o los alevines puedan separarse de la madre y que la madre no llegue a comerlos un pequeño trozo de aproximadamente unos 30 centímetros por 30 centímetros bastaría, la podemos encontrar en tiendas de telas o en papelerías, vamos a utilizar el resorte de un cubrebocas o de un tapabocas también una aguja lo más grande posible para una tarea que va a ser tratar de meter este resorte entre los poros de la tela tul, entonces es importante esto, es un resorte fácil de conseguir, un cubrebocas que ya no utilicemos, lo vamos a ir quitando y esto pues es lo más sencillo que podemos elaborar y compartirles, más que nada para que sea lo más práctico que no les cueste tanto trabajo y económico sobre todo ya que lo hayamos retirado del cubrebocas, esto pues ya no nos va a servir, lo que vamos a utilizar es esto, de acuerdo la aguja y la tela tul, una vez ya tengamos nuestra aguja con el resorte preparado tomamos la tela tul y vamos a ir haciendo este trabajo que es prácticamente como ir metiendo la aguja es uno adentro, afuera, adentro, 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 afuera así hasta completar un círculo y poco a poco vamos a ir pasando y vamos a ir haciendo el resorte a través de la tela tul el resultado es que quede de este modo espero que se pueda ver el efecto para que a la hora de estirar la tela nos haga ese efecto de de contraerse una vez nosotros hayamos completado esta tarea de rodear lo más que se pueda del resorte anudamos al final y nos tiene que quedar algo como esto así tendría que mostrarse y debería tener este efecto es muy fácil de hacer también si realmente no son muy manitas o les gusta mucho el bricolaje lo que pueden ir a hacer es ir a la tienda de los chinos y comprar estas cofias de tela tul son muy prácticas no pasan de los 5 pesos realmente pero pues por qué no tratar de elaborarla nosotros así estamos más satisfechos de que conseguimos un trabajo que nos guste y que nos dure ¿cuál es el siguiente paso? pues es trabajar con la botella de PET vamos a cortar lo que es esta parte de aquí que sería el cuello o el pico de la botella y vamos a cortar la parte final de la botella por esta línea la facilidad es de que ya están marcadas simplemente pues vamos a hacer los cortes y lo que obtendremos es lo siguiente quitamos la parte final de la botella y aquí está un pequeño truquillo que vamos a dejar de la parte del pico vamos a dejar una pequeña pestaña nos va a ayudar a sujetar a la paridera de este modo la vamos a marcar ahorita así después ya de que quede un poco marcada ya la vamos a doblar mucho mejor así estaría quedando el método de sujeción de la paridera lo último que queda hacer pues es muy sencillo vamos a colocarle lo que hemos hecho anteriormente esta malla la vamos a envolver y asegurémonos de que esté bien puesta para que así los alevines queden lo más seguros posibles este sería el trabajo final como ven es muy práctico muy sencillo esto es lo que buscamos que haya tensión en esta parte porque va a facilitar mucho el paso de los alevines hacia separarlos de la madre esto es lo que buscamos que quede lo más tenso posible aquí bueno pues como esta es una cofia exagere mucho con la cantidad de la tela pero pues ustedes pueden poner un poquito menos de tela tulle así estaría quedando nuestra paridera casera y por si fuera poco vamos a utilizar también la parte de la de la botella porque hay algunas pecesitas que gustan mucho de andar brincando entonces esta parte va a servir de tapadera y ven que no por medio de los orificios que tiene estos surcos pues no no llega a taparse totalmente por lo cual va a tener un intercambio de gases bastante favorable y no hay nada más que hacer simplemente colocamos dentro del acuario nuestra maternidad colocamos la la hembra gestante o la la pececita que vaya a dar a luz y esperaremos pacientes a que dé a luz simplemente hay que estarla vigilando que no le falte alimento otra cosa que hay que hacer referencia es de que esta parte de acá favorece también la circulación del agua dentro de esta parte de la botella o sea que no hay necesidad de perforar más esta botella de acuerdo bueno pues vamos a hacer la demostración de cómo podría quedar esta maternidad dentro de nuestro acuario de cría introducimos y listo así estaría quedando nuestra maternidad les recomiendo que utilicen más este sistema que este porque aquí hay menos espacios estresan más fácil que acá además de que les hago otra observación yo en lo personal les recomendaría utilizar una acuario única y exclusivamente para el alevinaje esto para qué o esto como es que utilicemos este sistema para que dentro de la maternidad pongamos únicamente a la hembra que va a dar a luz y por acá caigan los los alevines y estén libres en todo el acuario y no vuelvan a tener contacto con la madre para así no correr el riesgo de que llegue a comérselos o que llegue a lastimarlos es un sistema bastante recomendable ya que tienen más espacio los alevines para desarrollarse y se corre prácticamente menos riesgo de que llegue a comer la madre a sus crías porque en este sistema inclusive pues algunos pececillos algunas crías se vuelven a meter al compartimento de la hembra y la hembra puede comerlos pues esto ha sido todo amigos míos compañeros espero que les haya gustado este sistema de una paridera casera o una maternidad casera de costo muy muy bajo realmente a comparación de este tipo de maternidades ya hechas que las encontramos en el mercado acá en México y bueno pues espero que les sirva bastante este truco este tip en lo personal agradezco hayan visto este video compártanlo si es que les fue de mucha ayuda con sus amigos sus familiares que también se apasionan por este mundo de la acuariofilia ornamental yo me despido sin antes mencionarles e invitarlos a que se suscriban al canal de youtube de Beacuatics Oficial y que me den un me gusta me regalen un me gusta en la página de facebook de Beacuatics que pues gracias a ustedes a su atenta colaboración con sus consultas pues hemos crecido somos una comunidad muy bonita del proyecto Beacuatics muchísimas gracias les mando saludos a todos a todos los amigos de Beacuatics yo me despido su amigo Alejandro Padilla esto es Beacuatics el mundo acuático a tu alcance nos vemos un saludo de Beacu